Me preguntan sobre Archcraft Linux si los drivers vienen ya instalados. La única forma de saberlo es instalando en un equipo real. Tengo disponible como siempre mi Hewlett Packard ProBook 430G3, así que voy a instalarlo. Bienvenido a Archcraft. Instal Archcraft. Idioma Español de México, siguiente. Estoy en Bogotá, siguiente. El teclado, la distribución está en español, siguiente. Aquí le voy a dar particionado manual, siguiente. Y voy a instalarlo en la partición SDA16. Le doy a editar. Le doy formato. Sistema de archivos EXT, punto de montaje. La raíz. Y ok. Y la partición número 2. Le doy a editar. En content digo conservar. No debo formatearla. El sistema de archivos sigue siendo EFA32. El punto de montaje sería slash boot, slash EFI. Ok. Perfecto. Le doy siguiente. Esta advertencia no importa. Está bien configurada la partición EFI. Ok. Full name. Full name. Vamos a ponerle Linux. Nombre que sea para el usuario Linux. Y el equipo va a ser... Archcraft. Password. Repetimos el password. Usar la misma contraseña para la cuenta de administrador. Iniciar sesión automáticamente. Se podría marcar esta. O dejámosla sin marcar. Con eso podemos seleccionar entre BSPWM y Openbox. Y este es el resumen de la instalación con todas las distribuciones que tengo que instalar. Un día de estos no volverán a arrancar los discos duros. Instalando Archcraft Linux en el computador portátil de marca Kuehle Packard. Referencia ProBook 430G3. Que es un Intel i5 de sexta generación. Tiene 8 GB de memoria RAM. Archcraft viene con dos gestores de ventana por defecto. Que son Openbox y BSPWM. Está instalando el cargador de arranque. Y llevamos menos de 7 u 8 minutos en esta instalación. 91%. Ok. Terminó la instalación. Y le damos... Reiniciar ahora. Y hecho. Menos de 10 minutos esta instalación. Ok. Este es el menú de Archcraft. El primero en la lista. Archcraft reconoció Linux Mint, Debian, Ubuntu. Otra distribución de Windows, Windows, Manjaro. Reboot y Chutdown. Al final. Eso no lo había visto. Estas dos opciones no las había visto. Vamos con Arcecraft. Ok. La contraseña. Tenemos la opción de seleccionar entre la sesión Openbox y BSPWM. Voy a empezar con Openbox. Voy a empezar con Openbox. Iniciar sesión. Hello. Big hello. Menú Enter. Me imagino que me va a abrir. Ok. Ya tenemos NeoFetch. Tenemos aquí Free-H. 959 paquetes Pacman. El kernel es 5.19.8. Me imagino que si lo actualizamos se actualizará al kernel 6.0. El consumo de la RAM está en 1 giga en este momento. Lo interesante sería ver si... Aquí tenemos, por ejemplo, Firefox. Si tenemos audio, tenemos video, tenemos internet. Así que está configurado. A ver, pongamos Blender Movie. Nuestra clásica. Y ahí tenemos audio. Control de volumen, perfecto. 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 Perfecto, y vamos a darle un sudo pacman-syu, actualizando el sistema. Arscraft Linux en un computador Hewlett Packard ProBook 430G3 con el kernel 5.19, 959 paquetes al comienzo. El gestor de ventanas en este momento es OpenBox, y tenemos Alacrity como el emulador de terminal. Empezamos con 1 GB de memoria RAM. La instalación tomó un poco menos de 10 minutos, estamos actualizando el sistema. Ok, actualización terminada, y vamos a reiniciar el computador. Un reboot. Are you sure? El logo de la marca. Y debería aparecer ahora, perfecto, este es el menú de group. Un conteo regresivo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dejándolo en tiempo real este video, para ver el tiempo de arranque. Ya tengo aquí, perfecto, de nuevo la contraseña. Y de nuevo ingresamos con OpenBox. De nuevo el NeoFetch, Control más. Ok, luego de la actualización tenemos entonces el kernel 6.0.2 raya ARS 1 raya 1, 958 paquetes. Y tenemos OpenBox en un computador Intel i5 de sexta generación a 2.8 gigas, con 7.3 gigas de memoria RAM. Pro y menos H tenemos, en este momento se están utilizando 534 o 442 megas. Y un DF menos H. Esta instalación está ocupando 6.1 gigas. Sudo Pacman menos SU. Me va a decir que está todo actualizado. Y aquí está todo actualizado. Ya está todo actualizado. incorporates la granja. Ha llegado cuando se estáisogupe un partido Esteban al míssimo. Jaugos, un hela 37, cuando apExcuse que vamos a poner las eher nationwide, y aquí está todo esta существwhichんで – Es algumas semanas.